Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo café con Easypromos. Como ya sabéis, cada viernes nos encontramos aquí, viernes por la tarde, a partir de las 4, pues es un espacio que aprovechamos para explicar pues alguna novedad, alguna anécdota y ya llamamos, yo creo que es el 11 Café, el café número 11 que hacemos juntos. Como siempre, muchas gracias los que estáis ahora aquí en directo, los que nos veis durante toda la semana y que nos transmitís vuestro feedback, ¿vale? Nos anima mucho para el siguiente café, ¿vale? Hoy vamos a hablar de sorteos en Instagram. Ya hemos dedicado algún café a Instagram, ¿vale? Dedicamos un café explicando de cómo aprovechar Instagram como red de difusión de concursos. Es decir, que si nosotros teníamos el enlace de un concurso, pues podríamos aprovechar Instagram, ¿vale? Para hacer difusión de este enlace, ¿vale? Hoy vamos a hablar de una nueva aplicación que hemos lanzado esta semana, ¿vale? En concreto es una aplicación que permite realizar un sorteo directo entre todos los usuarios que comentan un post en Instagram. Esta aplicación sería muy similar a la aplicación que tenemos de sorteo en Facebook, que lo que te permite hacer es hacer un sorteo entre todos los usuarios que comentan o dan like a un post en Facebook. Pues hemos implementado prácticamente la misma solución, pero en Instagram, ¿de acuerdo? Esta aplicación, pues completa la serie de aplicaciones que tenemos para Instagram. Hasta ahora, ¿qué teníamos en Instagram? Pues teníamos que en nuestra versión Premium lo que podíamos hacer es un concurso en base a las fotos y vídeos que los usuarios subían en Instagram con un hashtag, ¿vale? Tenemos una aplicación, pues, que permite monitorizar estos contenidos, ¿vale? Que suben los usuarios con un hashtag que define la marca. Estos contenidos nosotros los importamos y los ofrecemos al administrador, ¿vale? Que el administrador encontrará un panel de control con una consola centralizada con todo el listado de las fotos y vídeos que tienen ese hashtag y luego puede hacer sorteos entre ellos o un concurso entre ellos o generar una galería de fotos entre los usuarios que utilizan ese hashtag, ¿vale? Hoy presentamos esta aplicación que es diferente, ¿vale? Es una aplicación que está incluida en nuestra suscripción básica, es decir, que todos los usuarios o clientes, perdón, de Easyplomos que ya tienen, pues, una suscripción básica con nosotros, pues, es una aplicación que ya la pueden utilizar, ¿vale? Igualmente para todos nuestros clientes que ya tengan, pues, suscripción premium o marca blanca, ¿de acuerdo? En este café, como lo sabe la pasada, voy a compartir mi pantalla para explicar en 10 minutos, ¿vale? Pues, lo fácil que es crear un sorteo en Instagram, ¿de acuerdo? Pues, nada más, os lo enseño. Solamente decir que esta aplicación está 100% disponible, está ya anunciada en nuestra web, es decir, que si vais en nuestra web, www.sysipromosapp.com, ¿vale? Y vas a nuestro listado de aplicaciones, ya veréis el iconito de color fucsia que es Instagram y allí explicamos todas las características y todas las posibilidades que te da esta aplicación, ¿vale? Ya veréis que a nivel de tarifas y precios, es una aplicación que está incluida en nuestra suscripción básica, que tiene un precio de 29 euros masiva o 290 euros al año y con esta suscripción te permite hacer sorteos en Instagram de forma ilimitada, ¿vale? También en nuestro centro de soporte online, de documentación, perdón, que es soporte.ysipromosapp.com encontraréis también todos los que son manuales técnicos, documentación, preguntas frecuentes y sobre todo el tutorial que tenemos paso a paso que explica y que voy a replicar ahora compartiendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Pues empezamos, a ver si podéis ver ahora mi pantalla, aquí, vale, ahora estoy compartiendo mi pantalla y en este caso estáis viendo mi panel de control, ¿vale? de Easypromos, ¿vale? Yo estoy logueado con mi cuenta de Easypromos, ¿vale? He introducido mi email password y estoy aquí dentro, ¿vale? Donde puedo ver todas mis promociones, las que están activas, en borrador, etcétera, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es crear un sorteo en Instagram. ¿Y qué tendré que hacer? Pues crear nueva promoción. Y dentro de las aplicaciones que ofrecemos, ¿vale? Encontramos sorteo en Instagram. Nos lo marca como nuevo, ¿vale? Y es realizar un sorteo automático entre todos los usuarios que han comentado un post de Instagram, ¿vale? La selecciono. Perfecto. Esta es la pantalla de creación, ¿vale? Antes que veáis de cómo realizo estos tres pasos, voy a comentar un tema que es importante, ¿vale? Y que es diferente a los sorteos en Facebook y lo comento sobre todo para quien está acostumbrado a trabajar con nosotros haciendo sorteos en Facebook. Os comento, para poder hacer un sorteo en Facebook, en Instagram, es necesario que nosotros, como aplicación, plataforma, nos conectemos a Instagram, detectamos el post y nos importemos, ¿vale? Todos los comentarios de ese post. Bien, una vez nos los hemos importado, somos capaces de hacer el sorteo, ¿vale? ¿Cómo nos conectamos a Instagram? Pues a través de las herramientas que nos da Instagram. ¿Y qué herramientas nos da? Nos da una herramienta que es la API, ¿vale? Esta API que ofrece Instagram a las herramientas, en este caso a los desarrolladores, pues está limitada. Y está limitada en el sentido que cuando nosotros le preguntamos a Instagram, oye, ¿nos puedes devolver los comentarios de este post? Pues Instagram nos devuelve solamente los más recientes, ¿vale? ¿Y cuántos son los más recientes? Son entre 100 y 150, ¿vale? No es un número definido, sino que es un número entre 100 y 150, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo ya tengo un post en Instagram que ya existe y tiene menos de 100 comentarios, pues no hay ningún problema, yo me podré conectar y Easypromos podrá importar todos los comentarios. Imaginaros que tenemos 50 comentarios, pues el sistema nos importará los 50 comentarios. ¿Pero qué pasaría si yo ya tengo un post que he publicado en Instagram y tiene, por ejemplo, 300 comentarios? En el momento que yo me conectara e intentara importar todos los comentarios, solamente podría recoger 150 comentarios como máximo, que son los que me devuelve Instagram, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros proporcionamos, ¿vale? para que puedas importar el 100% de los comentarios? La solución es monitorizar en tiempo real todos los nuevos comentarios de un post. Por lo tanto, la forma correcta de poder hacer un sorteo en Instagram y no perderse ningún comentario tiene que ser primero ir a Instagram, publicar el post, una vez está publicado, me voy a Easypromos, creo un sorteo a través de este post y habilito el sistema de monitorización que ahora veréis. De esta forma, cada vez que entra un comentario nuevo, el sistema de monitorización lo importará, ¿vale? Y así, de esta forma, podremos captar todos los comentarios, ¿vale? Por lo tanto, a diferencia de los sorteos en Facebook, en los sorteos en Facebook, la gente participa en Facebook, me voy a Easypromos, selecciono el post e importo todos los comentarios. En Instagram, la forma correcta de hacerlo es, yo me voy a Instagram, publico el post e inmediatamente después me voy a Easypromos, habilito el sistema de monitorización de comentarios para ese post y de esta forma me aseguro que me podréis recuperar todos los comentarios, ¿vale? Este punto es importante y ya veréis que es un punto que destacamos mucho, tanto en lo que veréis ahora como en toda la documentación que vamos proporcionando, ¿vale? Pues venga, ahora sí, vamos a ello. Conectar con Instagram, me tengo que conectar con una cuenta que yo administre, ¿vale? Y desde la que quiero hacer el sorteo, ¿vale? En este caso, me conecto con mi cuenta personal, ¿de acuerdo? Puedo hacer, evidentemente, pues sorteos desde la cuenta de empresa, desde la cuenta personal. En este caso, os voy a hacer un ejemplo con mi cuenta personal. Selecciona sobre qué acción quieres hacer el sorteo. Actualmente, permitimos hacer sorteos sobre los usuarios que comentan, ¿vale? El post de Instagram, ¿vale? Le doy aquí y en este momento me aparece el listado de todos los posts que tengo publicados en mi perfil de Instagram, ¿vale? Son todos estos, ¿de acuerdo? Puedo ver los comentarios, los me gusta que tiene, ¿vale? Si tuviera más, puedo ir a buscar post antiguos, ¿vale? En caso que, por ejemplo, hayas hecho un post en Instagram y lo hayas promocionado o hayas creado una Facebook Ads que lo que hace es publicar un post en Instagram, es posible que no te aparezca en este listado, pero sí que puedes seleccionar indicando, pues, la URL del post promocionado, ¿vale? En este sentido, pues, puedo hacer un sorteo entre los posts de mi perfil o también, ¿vale?, sobre un post que lo he hecho a través de publicidad, ¿vale? Para esta demo me he creado este sorteo, que es un sorteo fake, que regaló este cubo de Rubik, ¿vale? Tengo 14 comentarios, con lo que me irá bien para esta demo. Selecciono el post y el sistema, ¿qué es lo que ha hecho en ese momento el sistema? ¿Vale? Lo que ha hecho es, he seleccionado el post, el sistema se ha conectado a Instagram, ¿vale? Y me ha importado los comentarios más recientes. Como en este caso tengo menos de 100, que son 14, los tengo todos importados. Y fijaros, ¿qué ha pasado? Se ha activado el sistema de monitorización del post de Instagram, ¿vale? Estamos monitorizando tu post de Instagram. Importaremos los nuevos comentarios hasta esta fecha, ¿vale? Yo puedo parar este proceso de monitorizar comentarios o incluso podría programar la fecha cuando quiero, ¿vale?, que se pare automáticamente este proceso de monitorizar comentarios. Si entra un usuario nuevo, pues automáticamente el sistema lo detectaría, el comentario, y se incluiría, ¿vale? Este sistema de monitorización lo puedo tener monitorizando durante todo el tiempo, ¿vale?, que esté, que necesite yo, ¿no?, durante todo el tiempo del sorteo, ¿vale? Fijaros, de estos 14 participantes, que son los 14 comentarios, yo los puedo ver, ¿vale? Aquí tengo, pues, el listado, pues, de los 14 participantes, ¿vale? Puedo ver el usuario, la foto que lo he hecho, en qué fecha y hora ha comentado, el comentario, ¿vale? Puedo ver el número de menciones, ¿vale?, que hay en cada comentario y fijaros que para cada usuario, ya directamente aquí, los puedo o excluir de este sorteo, incluso añadirlos a mi lista negra. ¿Qué es la lista negra? Pues la lista negra nos permite tener guardado en nuestra cuenta el listado de usuarios que yo nunca quiero que puedan participar en nuestros sorteos, ¿vale? Por lo tanto, los puedo excluir de forma puntual para este sorteo o los puedo poner en mi lista negra. Si me interesa, los puedo exportar todo este listado, ¿vale?, en formato Excel, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Fijaros que el sistema es capaz de detectar y agrupar todos los hashtags que se utilizan, ¿vale?, en los comentarios de ese post, ¿vale? En este caso, pues, hay tres, se han detectado tres hashtags, doce personas han utilizado este primer hashtag, ¿vale?, dos personas el segundo hashtag y una persona el tercer hashtag, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto? Porque podré hacer un sorteo limitando, ¿vale?, a los usuarios que han utilizado un hashtag específico. Por ejemplo, si yo quiero que solamente participan los que han utilizado el primer hashtag, lo seleccionaría aquí. Fijaros que cambia este hashtag a color verde y, por lo tanto, estoy ya limitando que solamente los usuarios que han utilizado este hashtag, ¿vale?, entren en el sorteo. Si me interesa, podría utilizar dos, ¿vale?, o ninguno, ¿vale? Si utilizó ninguno, pues, todos entrarían. ¿Para qué es útil este tema de los hashtags? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, es interesante en temas de pronósticos. Por ejemplo, partido de fútbol de este fin de semana. ¿Quién ganará, el equipo A o el equipo B? Te puedes generar un hashtag que sea hashtag equipo A o hashtag equipo B. Los usuarios van comentando en el post de Instagram poniendo equipo A, equipo B, y nuestro sistema será capaz de detectar todos los hashtags. Entonces, si al final, el lunes, tú sabes que ha ganado el partido el equipo A, seleccionarás equipo A y solamente entrará en el sorteo quien haya dicho en sus comentarios el equipo A, ¿vale? Respecto a este tema de los hashtags, tenemos reglas de exclusión también, ¿eh?, que ahora vamos a comentar. Yo podría excluir los usuarios que han utilizado más de un hashtag, incluso excluir participaciones o comentarios que se han realizado después de una fecha. En este caso del sorteo o del pronóstico, interesante, yo puedo limitar la participación, ¿vale?, a los comentarios que han comentado antes del inicio del partido y podría excluir todos los usuarios que han utilizado más de un hashtag, porque siempre habrá quien diga, pues yo participo comentando con el equipo A y luego pongo un comentario con el equipo B, ¿vale? Pues de esta forma lo podemos excluir, ¿vale? ¿Qué reglas de exclusión tengo más? Puedo excluir usuarios por la lista negra, si yo mantengo una lista negra, pues la puedo utilizar. Puedo excluir usuarios que ya han ganado, imaginaros que hacéis sorteos periódicos, ¿no?, sobre esta, sobre, en Instagram, desde una cuenta, ¿vale? Pues tú puedes excluir, pues, usuarios que ya han ganado previamente en otros sorteos que has organizado, ¿vale? La exclusión para más de un hashtag, excluir usuarios que, por los comentarios, una fecha. Y esta parte también es muy interesante y es propia de Instagram, ¿vale? Puedo filtrar usuarios y poner un filtro que diga, solamente podrán ser ganadores, ¿vale? Pasar al sorteo final, que sean seguidores de alguna cuenta de Instagram, ¿vale? Fijaros, yo aquí, pues, puedo conectar con las cuentas que yo quiero que el usuario, pues, siga. En este caso, pues, me conecto con la mía y ahí ya han ido una cuenta. Fijaros que si cierro, pues, para que un usuario entre en el sorteo, el usuario deberá seguir a la cuenta Cbonfi, que es la mía, ¿vale? Si yo gestionara más cuentas, simplemente tendría que conectar todas las cuentas que yo gestiono, ¿vale? De esta forma, yo puedo obligar a un usuario que siga varias marcas en Instagram, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo hago, por ejemplo, una acción de co-branding y que yo como organizador llevo a un acuerdo con otra empresa y organizamos un sorteo conjuntamente y me interesa, ¿vale? Que los seguidores sigan las dos marcas, la mía y la de la otra marca. Yo no soy administrador de la otra marca y necesito que esa marca conecte su cuenta al sorteo para que así el sistema sepa si evaluar si un usuario es fan o no de esa marca. Simplemente lo que haríamos es, tenemos unas instrucciones para conectar cuentas externas. Al administrador de la otra marca le enviaría este link y recibiría, pues, un pop-up, como el que vemos aquí delante, donde conectaría su marca y automáticamente, pues, su cuenta de Instagram nos aparecería como el listado de cuentas a seguir, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Puedo limitar los participantes por números de menciones que deben incluir en los comentarios, ¿vale? Por defecto no está requerido, pero fijaros que lo puedo cambiar, por ejemplo, a mínimo una mención. Por lo tanto, solamente entrarán en el sorteo los usuarios que me sigan a mí y que además hayan mencionado como mínimo a un amigo. Estas dos acciones actualmente en Instagram están permitidas, con lo que cumplimos correctamente con la normativa de Instagram, ¿vale? Fijaros en mi sorteo en qué consistía, ¿vale? Si me voy a Instagram, ¿vale? Ahora veis, este es el sorteo. Fijaros las instrucciones, ¿vale? Para poder acceder al sorteo se tiene que seguir a mi marca, se tiene que etiquetar a un amigo y además hay que haber puesto el hashtag me mola easy. Entonces, yo aquí, yo podría hacer configurar mi sorteo. Bueno, hay que seguir, hay que indicar el hashtag me mola easy. Tienen que haber dicho mínimo una mención, seguir a mi marca, ¿vale? ¿Cómo finalizo el sorteo? Pues indicando el número de ganadores y el número de suplentes, ¿vale? Tengo un ganador y un suplente, ¿vale? Para poder hacer el sorteo lo que tenemos que hacer primero es parar de monitorizar el sorteo porque ya no quiero que entren más usuarios, ¿vale? Tengo un ganador, tengo un suplente, ya le puedo dar a continuar, ¿vale? Obtener ganadores, paso final, ¿vale? Esto es una confirmación previa. Nota muy importante, el sorteo solamente lo podemos hacer una única vez. ¿Por qué? Porque generamos un certificado de validez. Este certificado de validez es el seguro que tienen los participantes, que el administrador, pues, no ha hecho el sorteo a dedo, es decir, ha seleccionado a alguien, pues, a dedo, ¿vale? Y es el certificado conforme también es el seguro que certifica que el administrador no ha podido repetir el sorteo, ¿vale? No he podido realizar varios sorteos hasta conseguir un usuario que me interese, ¿vale? Este botón azul, el listo para hacer el sorteo sería el botón definitivo, pero damos la opción de realizar un test, ¿vale? Si yo realizo un test, podría haber, ¿vale? En este caso, pues, mira, pues tendría un ganador y un suplente, ¿vale? Puedo hacer tantos tests como me interesen, ¿vale? En este caso son usuarios que han mencionado un amigo, siguen a mi marca y además, ¿vale? Han utilizado el hashtag que me interesa, ¿vale? Ahora sí, hacemos el sorteo definitivo, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Tenemos una última confirmación, continuar, y ya tenemos los ganadores, ¿vale? Tenemos ganadores, tenemos un suplente, ¿vale? Y aquí tenemos ya las herramientas habituales que damos en los diferentes sorteos que tenemos en nuestro producto, ¿vale? El sistema de reclama tu premio, ¿vale? El sistema de reclama tu premio, para quien no lo conozca, es una forma de contactar con el ganador y obtener sus datos de contacto, ¿vale? Hemos realizado un sorteo, tenemos un premio a enviar, pero no sabemos cuál es la dirección del usuario, porque al final solamente tenemos el arroba usuario, ¿vale? En este caso, el reclama tu premio es una URL que el usuario podrá identificarse con su cuenta de Instagram y rellenar un formulario para enviar sus datos, ¿vale? Cuando el usuario llene sus datos, pues, se le puede enviar a una dirección de email al administrador, ¿vale? Así saben en el momento los datos del usuario. ¿Qué tenemos más? Solamente por el hecho de haber realizado el sorteo, pues, tenemos, ¿vale? Pues, una página web disponible para nosotros, que si la vemos, fijaros aquí, es una página donde la puedo compartir directamente en mis redes sociales e indicar que el ganador ha sido, en este caso, este usuario. Este usuario, aquí tendrá el módulo de reclamar el premio y aquí también se puede ver el certificado de validez, ¿vale? En este caso, el certificado de validez es un sorteo de Instagram, de los comentarios, tiene esta referencia interna, el título del sorteo, el número de finalistas, cuándo se ha realizado el sorteo, qué se ha realizado con Easypromos y quién han sido los ganadores y suplentes, ¿vale? Tengo también incluso una herramienta para notificar los ganadores, ¿vale? Los ganadores, pues, me permite enviar automáticamente un comentario en el post de Instagram con la mención al usuario ganador. Así recibe una alerta en tiempo, una notificación en tiempo real, ¿vale? Y ya está. Como veis, es una aplicación muy fácil de utilizar, muy rápida, tiene todos los filtros para excluir usuarios en función de si sigues o no una cuenta, poder filtrar por menciones, ¿vale? Por número de menciones. Son unas características que permiten la política de Facebook y que ahora mismo es interesante aprovechar porque son los que realmente permiten generar viralidad y mayor engagement en los sorteos, ¿vale? Nada más, gracias por estar presentes en este webinario. Dejad que ponga la pantalla grande. En los próximos días, pues, iremos, ya veréis, que iremos haciendo, pues, muchas referencias a este sorteo de Instagram. Iremos publicando buenas prácticas, casos de éxito de primeros clientes. Bueno, un poco para que veáis cómo funcionan, el éxito que tienen, etc. Una buena forma de ver lo que se está haciendo, ¿vale? Es ir directamente a Instagram.com y en el buscador, buscar por el hashtag sorteo, ¿vale? O sorteos, veréis, pues, sorteos que hay actualmente en activo y podéis ver cómo lo hacen las otras marcas, ¿vale? Nada más, espero que os guste esta nueva aplicación. Espero que sea una herramienta que podáis aprovechar y que os haga crecer a través de las redes sociales, que al final los sorteos van de eso, ¿no? De aprovecharlos para, pues, poder crecer el negocio a través de la red y a través de Internet, ¿vale? Gracias a todos, como siempre, que tengáis un feliz fin de semana, una muy buena semana la semana que viene, que el lunes haga fiesta, que lo disfrutéis, y nada más, como siempre, un café para todos y feliz viernes. ¡Suscríbete al canal!